Muy buena a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Starfield. Aquí estamos en Aquila, siguiendo la misión principal, aunque aquí estamos con el robo de un banco, que nos ha abierto una nueva misión de la facción del colectivo Freestyle, pero antes de seguir con todo esto, me gustaría pediros, por favor, que si os está gustando esta serie, si pasáis un buen rato, si de verdad estáis aquí 5 o 10 minutos y de verdad estáis a gusto y os entretenéis, pues mira, estaría guay que le diese un like, una suscripción, porque realmente os cuesta muy poco, es tan solo un segundo de vuestro tiempo, el botón lo tenéis ahí abajo, es un momentillo solamente, y con ese simple gesto de verdad que animáis y apoyáis más de lo que pensáis. Como digo, aquí en Aquila, vamos a ver la misión principal en un momento, estamos haciendo esta rumbo, no esta no, nido vacío, perdón, estamos haciendo la de nido vacío, que bueno, la de nido vacío se iniciaba con Soundco, y hemos tenido que venir a Aquila, porque aquí en Aquila había un artefacto que lo descubrieron mientras estaban cartografiando el planeta, y el sistema de la cartografía les hacía como un vacío, y ese vacío lo producían los artefactos, y por ese motivo estamos aquí, sin más. El caso, que hemos llegado a Aquila, y tenemos aquí este banco, que lo han venido a robar una gente, y han pillado unos renes y tal, y bueno, aquí tenemos el mariscal de la zona, o el alcalde o lo que sea, que tiene el iconito de la misión, y nos ha pedido ayuda, básicamente, que intentemos negociar con ellos y tal. En el vídeo anterior, como habréis visto, pues hemos negociado con ellos, queriendo una nave para salir fuera del planeta y todo el rollo, pero realmente con nuestro poder de persuasión y nuestro traje, que nos da... ¿Qué es lo que daba este traje? Perspicacia, ¿no? ¿Cómo era la habilidad? Era persuasión, exactamente, era persuasión. Da un 5% probabilidad de persuasión. El caso, que lo hemos convencido, y van a salir, si van a liberar los rehenes, no van a pedir nada, ni van a pedir nada. Así es que, vamos a hablar con el mariscal. Mariscal Daniel Blake. Se acabó, van a salir pacíficamente. Espero que tengas una bonita recompensa para mí, mariscal, porque he arreglado la situación, exactamente. El piquito de oro, amigo, el piquito de oro. Les he convencido de que era lo correcto, les he convencido con mi irresistible encanto. Le he ayudado, o sea, le he asustado y se han rendido. Vale, sí, les he convencido con mi irresistible encanto. La verdad es que te sobra confianza. Joder, seguro que le podrías vender tierra a un topo. O polvorrones en el desierto. Nos has sacado de un buen atolladero y demostrado un valor fuera de lo común. De hecho, tienes madera de comando de freestyle. Si te interesa, pásate por la roca y pregunta por Emma Wilcox. Ella se encarga de los nuevos reclutas. Exactamente, no han dado... Bueno, espérate. Exactamente. Esta misión del robo del banco... Ah, mira, espérate. ¿Está saliendo la gente? Ah, vale. Vale, estos son los rehenes. Esto es una misión secundaria. Vale, lo digo en serio. Yo quiero ayudaros. Aunque las cosas se tuerzan, hay mucha gente buena ahí fuera. Mi mujer, Simón, tiene una prima. Milena Axelrod. La verdad es que no tenemos trato. Pero es transportista y sé que sus rutas la traen por aquí de vez en cuando. La familia de Milena. Puede que haga algo por los suyos. Estoy buscando trabajo y estoy dispuesto a hacer de todo, mientras sea legal. Milena es de las colonias unidas, como nosotros, y sé que tiene problemas en Aquila. Yo tengo naves. Seguro que puedo hablar con Milena. Este es un gran favor. Espero que me lo devuelva algún día. Joder, siempre pidiendo, ¿eh? Nah, ven. Vamos a darle... Vamos a darle esta conversación que parece que está un poco... ¿Sabes? Está un poco pillada el día. Bueno, renúvete con Milena Axelrod. Misión secundaria. Bueno, esto lo haremos fuera de cámara o en directo o lo que sea. Yo creo que a lo mejor sea algún directo y se mete alguien y tal. Yo creo que estaría guay. Voy a entrar un momento aquí. Bueno, tengo que entrar aquí por la misión principal. Y parece que los ladrones o no estaban modelados o tal, pero aquí no ha salido nadie. Era simplemente el audio, ¿sabes? No habían ladrones como tal. Entiendo. O sea, sí que habían, pero que el juego no lo ha modelado, me refiero. Bueno, el caso, que esto ya sería facción del colectivo Frist... No sé hablar. El colectivo Fristar se ha activado con esta misión del atraco. Ya la tenemos aquí. Ya la tenemos que volver a Nido Vacío. Exactamente. Vale. Ve a la cámara acorazada de Galvan. Ya nos hemos ocupado del robo de Galvan. Ahora Sam y yo deberíamos poder conseguir los mapas de Solomon. Ok, los mapas. Tengo que entrar. Tengo que ir para abajo. Ah, vale. Puedo ir aquí. Tengo un problema con este juego. Y es que cuanto más juego a esto, más mono me da de jugar al Skyrim. Y como ya he comentado en algún vídeo... Esto no lo puedo robar. Mi familia tiene varias cajas de seguridad contratadas aquí. Así que echa un vistazo. Toma una copia de la llave. Vale. No sé por dónde iba. Vale. Ten en cuenta que solo mon era de otra generación. No lo puedo decir, tío. Así que no va a estar en una tábula. Lo que buscamos es un manojo enorme de papeles. Bueno, lo que iba diciendo. Que me está dando mono de Skyrim cuanto más juego a esto. Y como ya dije en algún vídeo, lo comenté... Que tengo pensado hacer una serie del Skyrim con 50 o 60 mods que tengo. Casi todo de ellos son gráficos y de texturas. Y de objetos para añadir y tal. Y objetos de armas y ropa y tal. Y cuanto más juego, tío, más mono me da realmente. Y como ya tengo la lista de mods, la tengo hecha. Solo me faltaría instalar el juego e instalar todos los mods. Que eso a lo mejor en un par de tardes o tal. Pues lo haría. Entonces, como loco. ¿Sabes? Estoy jugando un juego de 2023. Me está dando el mono de jugar a uno en el 2011. Nota para Sam. Porque la exploración que tiene el Skyrim no la tiene este, realmente. Parece que tenemos que hablar con él. Esto me huele a drama. Ahora es cuando me veo mitad de un drama. ¿Eh? Ahora es cuando me veo mitad de un drama. Ah, vale. ¿Quién es Jacob? ¿Por qué se vio... ¿Por qué se llevó los mapas? Parece que tenemos que hablar con él. Pues sí. Cuando llegamos esperaban no tener que pasar por la finca. Se va a poner buena, Cora. Persuasión. Sam, dime la verdad. Cuéntame quién es Jacob. ¿Tenemos que pasar por esto? Vale, vamos a ver. Si le doy a este igual... Si lo compartes con alguien te sentirás mejor. No podemos dejarlo y ya está. Vale, este no está muy receptivo. Si no confía en mí no podremos trabajar juntos. Ya lo sé. Vale. Vamos a ir a la finca aún así. Lo voy a descubrir. Tienes razón. Perfecto. Muy bien. Es mi padre, ¿vale? No es que seamos uña y carne. Seguro que se imaginó que vendría por los mapas en algún momento y se me adelantó. No es que quiera sacar a relucir asuntos familiares, ¿sabes? Gracias por sincerarte conmigo, Sam. Ya, bueno. Siento dar tanto la tabarra con eso. Mi viejo y yo no nos perdonamos nada. Es una tradición de los Cows. Muy bien. ¿Vamos? Y estos papeles los queremos pillar porque Sam es de la familia de los Cows, que era uno de los primeros que pisó Aquila y fueron los que cartografiaron todo el terreno y como fueron los que descubrieron ese vacío que hacía el artefacto, pues por eso estamos buscando los papeles estos y a su padre. Ahora tendremos que ir a la finca, ¿verdad? Entiendo que sí. Esta es la ciudad que más me recuerda a los Fallout. Sobre todo... Bueno, iba a ser el Fallout New Vegas por el tema de... de que parece un planeta medio desierto y tal, pero... a cualquiera de los Fallout. Bueno, hemos llegado rapidito. Tampoco... No es muy grande la ciudad, pero sí, fíjate. Mira, es lo que te digo, ¿ves? Me recuerda al Fallout por esto. Mira el ambiente que hay aquí. ¿Sabes? Al Fallout New Vegas, me refiero. Mira el ambiente que hay. Lo que pasa es que me da mucha rabia este juego, tío, porque podía haber sido la leche. Es lo que siempre digo. Me voy a quejar en todos los vídeos, pero es que realmente, tío... Si en vez de mil planetas y cien sistemas hubieran puesto un sistema solo, un sistema solar con, qué sé yo, cuatro o cinco planetas, seis, diez, los que fueran... y hubieran llenado más los mapas sin hacerlos procedurales como son estos, hubiera sido... Vamos, chef kiss. Pero así... Sacaban pecho de los mil planetas y ahora parece que el señor Todd Howard igual se arrepiente un poco. Vale, Jacob Cove. Vaya, vaya. Aún así me está molando el juego, aunque me queje que me está molando. ¿Te has superado la sensatez? ¿Te has dado cuenta de cuál es tu sitio al fin? No voy a volver a preguntar. Pero si no has preguntado, oigámoslo. Quiero oírte decir que es más importante para ti que tu familia. Vale. Esto ha sido un error. El único error que veo eres tú. Traes aquí a tu sirviente de constelación en lugar de a mi nieta. Te reviento. ¿Cómo que es el viento? ¿Has venido a ayudar a Sam a saquear a sus ancestros? No os llevaréis los mapas. Punto. ¿Puedo? Dime que puedo salirme. Lo dicho. Cuídate. Tu compañero puede hablar en tu nombre. Lo que dirá está escrito junto a su nombre. Espérate. Es que digo, me voy a salir. Voy a pillarme... Lo del amante este. Estaba aquí. Amante. Que me dé un poco de persuasión. A ver. Señor, ven. Señor. ¿Has venido a ayudar a Sam a saquear a sus ancestros? No os llevaréis los mapas. Punto. Vale. Tengo tanto... Bueno, le voy a dejar hablar a él. Tengo tanto derecho sobre esos mapas como cualquiera. Tengo tanto derecho sobre esos mapas como cualquier otro de la familia. Eso es cierto, Sam. Tú fíjate, tío, la conversación aquí, ¿eh? Todos compartimos el legado de su alma. Los dos partiendo el cuello. Es que increíble. Otros no. Está bien. Basta ya. Venga. Hablemos tú y yo. En privado. Bienvenido a casa, Sam. Que la visita sea corta, ¿eh? Como siempre. Vamos. Habla con Sam. Dame un segundo. Bien. A ver qué opciones tenemos. Si eso, hablo con Jacob. Igual entra razón. Sí, lo más fácil. Bueno, también a lo mejor dicen de traer a Cora, que es la hija de este. Pero por ahora, si nos ahorramos el viaje... Eso va en contra de lo que me dicen mis más de 30 años de experiencia con él. Pero vale. Vale. Opcional. Convece a Jacob. Habla con Jacob y convéncele. Habla con Jacob y a que Sam le distraiga. Pide ayuda a Cora. Vamos a empezar. Voy a guardar. Y voy a empezar por lo sencillo y lo más rápido. Bueno, sencillo entre comillas, ¿no? Porque a lo mejor es más difícil. Pero... A ver si le puedo... Bueno. A ver si le puedo... Le puedo distraer. Le voy a persuadir. Así me da un poco de experiencia. Esa decisión no te corresponde, ¿no? Son propiedad de los Kou por derecho. Se quedan aquí. Tres turnos. Cuatro huecos. Voy a probar este. Cuanto antes accedas, antes nos iremos de tu casa. Puede que tengas razón. ¿Qué dices? ¿Ya está? No me creo lo que voy a decir. Pero si con esto me libro de vosotros, de acuerdo. Quedaos con los mapas. Están en la otra sala. Toma. La llave. A ver. Un tío de esta edad. Que venga su hijo con una persona que es esta, que no le cae bien, ¿sabes? Que lo trata así con tanta inquina. Que ahora coja y lo... Y lo convenza tan rápido. Es como... No, tío. No me lo creo. Por cierto, otra cosa que no he nombrado, pero bueno, mucho habría dado cuenta también. Es el tema este. A ver, por ejemplo. No tengo más ejemplos aquí. Mira, por ejemplo este. Mira el mapa. ¿Ves? Está todo detallado. Y si te fijas, tío. Se ve todo claramente. Se ve todo el cajón. Se ve... Se ven las letras claramente y lo que hay puesto. Que está todo escrito. Se ve perfectamente. Es legible. No son garabatos como en otros juegos. Y ese mapa porque, bueno, es un objeto que a lo mejor en el menú lo puedes ver, ¿no? Y lo modelas mejor. Pero fíjate esto. Estos papeles. Y ese que está ahí. Que no se pueden coger en nada. Fíjate. Está todo modelado. Está todo escrito. Que se ve perfectamente. Es totalmente legible, tío. Eso es una cosa que tiene un nivel de detallado, tío. Los interiores. Que flipas, ¿sabes? Y mira las cajas. Es increíble. Las cajas. Las barajas. Yo qué sé. Todo, tío. Todo. Eso sí que lo tiene. Mira. Bueno, esto es una cinta a la vuelta de la jubilación. CART CURITE Echa falta tu ayuda, viejo amigo. Al menos déjate invitar a una cerveza en el Stone Root y me das un par de ideas. Bueno, este le está hablando Jacob a este tal CART CURITE. Sé que dejaste el mundillo, pero necesitamos ayuda urgente. En las CEU se están empezando a subir a la parra y tú siempre te las has sabido arreglar para negociar con ellos. O ponerlos en sus sitios. Y que Freestyle no se quede atrás. O algún amigo que tiene por ahí que le pidió ayuda. Pero eso, fíjate. La cafetera, fíjate. Todas las letras. Filtro, tiempo, steam. Empezar, stop, reset. O sea, increíble, tío. Vale. Tenemos el mapa. Pues ya está. Fácil y sencillo, ¿no? Y Sam Coe está aquí. Muy bien. A ver si podemos encontrar el nido vacío. Déjame pensar. Por lo visto, las lecturas que registró eran normales al principio. Pero luego se desplomaron. Y ninguna criatura, alienígena o de otra naturaleza, se atrevía a entrar. Ahí. Lo he encontrado. Madre mía. Hay un problema. De lo que sea, podemos con ello. Bueno, no te falta razón. Pero vamos a ver a qué nos estamos enfrentando. Lo primero está en mitad de la frontera. Algo con lo que ya contábamos. Sin problema. Excepto el que dé la fauna alienígena de la zona. Pero el nido vacío es una cueva en mitad del territorio de la banda de show. Son los mismos forajidos del Galbang. Llevar a forajido ante la justicia me parece bien. Recuerda que hemos venido a por el artefacto, no a por ellos. Si te gusta hacer sufrir a los malos, vale. Pero es solo un extra. Si nos pilla de paso. Vamos a esa cueva. Ok, viaja hasta el nido. A ver si nos dice este hombre algo más. Los Kou llevamos generaciones en el gobierno para garantizar la buena administración del colectivo Frister. Solo que lograr que el gobierno contribuya es como pastorear hasta. Se requiere constancia, compromiso y respeto ante todo. Uno intenta orientar a la próxima generación, pero las lecciones suelen caer en saco roto. ¿Eso era una puya sutil, Jekko? No pretendía que fuera sutil, no. Bastante directa quería ser. Quería ser. Vale, lo que hizo Sam con Constelación ayuda a todo el mundo, incluso a Kila. ¿Más pamplinas de Constelación? No fastidiemos que el mundo va sobrado de problemas urgentes. Los exploradores sois un lujo que no nos podemos permitir. ¿Te suena de algo, Solomon Kou? ¿El célebre explorador? Se estará revolviendo en su tumba. Solomon construyó algo y querría que sus congéneres lo protegieran, no que lo abandonaran a su suerte. Ya me habéis cansado tú y tus ineptos amigotes de Constelación. Marchaos. ¿Te enorgullece el legado de tu familia? Sí, por supuesto. Solomon Kou era un gran hombre, nadie lo pone en duda. La ciudad de Aquila no existiría de no ser por él. Y seguramente tampoco el colectivo Fristar. Y claro está, su apellido te abre puertas en esta ciudad. Ya sabes por dónde voy. Si me invitan a una copita en honor a Solomon, no seré yo quien la rechace. ¿Te sientes presionado a igualar los logros de Solomon? Ni hablar. Yo no me hago responsable de los actos de quienes me precedieron. Ni mucho menos me los tomo como ataduras. Solomon fue un pionero y un temerario. Y los respeto, pero yo no soy él. Yo, en cambio, aprecio los placeres sencillos de la vida. No me interesan las emociones fuertes ni tengo por qué dejar huella en la historia. No necesito más logros que un buen whisky acompañado de una puesta de sol. Vamos, que... En pocas palabras, vivir de las rentas, ¿no? ¿Qué cojones? Se ha caído el... Vivir de las rentas, sí. Tu familia... Gracias a su familia Solomon descubrieron aquí, le hicieron la ciudad y tal. Pero tú a ti te la suda, ¿no? Es como bueno. A mí daba el whisky y unas papas en el bar, que ya tengo bastante. Ya estoy en el gobierno a vivir de las rentas. En fin, vale. ¿Tenemos que ir al nido? Sí, vale. Sin más. ¿Voy andando? ¿Voy andando o voy a la nave? A ver, espérate. Espera, espera, espera. Si voy a la nave... ¿Me saldrá luego el icono del... Para hacer el TP? ¿Puedo ir al nido vacío así? O sea, el mapa de Aquila no lo tengo puesto, pero así sí puedo ir. O sea, desde Aquila, desde la ciudad, tengo que ir andando. Pero así... Me manda a la puerta de la... De la... ¡Ay! Del estornudo, digo. De la cueva. O donde me ha mandado. Fíjate tú. Fíjate. O sea, que estando en la... Estando en la ciudad, no podía venir. No podía hacer el TP. No voy a ver a la nave. Una nave que viene, otra que se va. ¡Qué barbaridad cuánto tráfico! ¿Cuál me pillo? ¿Me pillo esta? ¿Por ahora? Vale, lo de la banda de show... ¡Hostias! Le he dado sin querer. Lo de la banda de show no son de hablar. O sea, que me lo voy a ir cargando. Y bueno, pues eso. Que de la ciudad no puedo ir, pero si me salgo y vuelvo a entrar, sí que puedo hacer el TP. Está muy bien eso. No, tengo... Bueno, como veis, el sigilo con compañero es una vergüenza en este juego. Porque ahora mismo tengo la habilidad... No sé si es del arma, de algún arma o una habilidad que yo me he puesto, que cuando me... O de un traje. Puede ser de un traje, ¿verdad? Voy a poner este. Es de la... Es de este. Sí. Pon aquí. No, no es de este. Ah, sí. Centinera. 75% de probabilidad de reducir el daño un 50% al permanecer inmóvil. Yo creo que esto es lo que me hace... Entiendo yo que este traje me hace que cuando esté quieto me quede... ¿Sabes? Invisible. Pero el tío se acaba de levantar como si estuviese... Como si hubiera visto a alguien. Porque es que es lo que te digo. El sigilo en este juego, tío, cuando va a acompañar una vergüenza. El del Skyrim es mucho mejor, tío. Vas por... Yo me acuerdo perfectamente que estaba en las cuevas. Y yo que siempre iba con... Iba de... Mi main, mi personaje main en el Skyrim es... Armadura ligera, dos armas y arco y flecha y sigilo. Juego así. El único juego, tío, que lo puedo jugar de sigilo. Lo que luego al final te pillan y cuando hay mucha gente tienes que sacar la espada a pasear... Y el full rodar y todo eso porque al final te comen vivo. Pero en ese se puede usar el sigilo. Aquí no. Aquí no se puede. Voy a ver si hay algo que me dé... No sé. Algo de daño, ¿sabes? Esto es para curar. Para curar sin más. Este será, ¿no? 25% al daño a distancia durante dos minutos. 25% de precisión de las armas. Vale. Solo a veces. No sé si tendré algún arma rozjadiza. ¿Ves? Es que no se puede jugar, tío. No se puede jugar, tío. Sigilo. Y este ha pillado las... Tío, que le estaba dando. ¡Oh! Le he dado una mina. Bueno, con calma, señor. Luego haré lo de siempre, ¿no? Cuando termine de cargarme toda esta peña, pues haré... Un pequeño recorrido. Y iré recogiendo todo. Esta es la que explota. ¿Cuál era la que explota? Madre mía, no me acuerdo de las armas ya, tío. Estaba jugando en el Star Wars y no me acuerdo cuáles eran las armas buenas. Creo que la que explotaba era esta. O esta. Puede ser que fuera esta. ¿XPL? ¿Explosión? ¿Tendrá que haber algo? Eso. ¿O es esta? No sé. Voy a probar con esta. Había una que explotaba y hacía mucho daño. ¿Era esta? Esa. Madre mía. ¿Y qué me está pasando en el traje, tío? Vamos a ver. Que no lo hiciste haciendo caso. Mala calidad de aire. Busque refugio inmediato. Se avecina un fenómeno. Vale, a esto no lo tengo que hacerle caso. Mala calidad. Vale, protección de traje activa. Sin más. Es increíble, tío. Este arma. Pit. Hostias. Qué bueno, ¿no? Estos materiales. Pensaba que aquí van a haber cosas buenas. No te metas con un go. Por cierto, el juego lo sigo teniendo en difícil. Me voy a infectar o algo. Si tengo la protección del traje. A ver. A ver lo que pasa. ¿Salta o no salta? A ver. Y aquí la gente va sin nada, ¿sabes? A ver. A ver. A ver. Riesgo de dolencias. Protección del traje agotada. ¿Y qué hay que hacer para recuperar la protección del traje? Tengo que hacer algo. ¿Alguna ayuda o...? ¿Sabes? Lesiones de especial gravedad. Esto no es. No entiendo, tío. ¿Por qué es Ticono? No sé. Es que no entiendo. Madre mía. ¿Cuántas cosas voy a tener aquí? Va a explorar ahora. Escúchame. Es tan difícil, ¿verdad? No tiene sentido. Ah, es tan normal. Ya decía yo. Vale, vale, vale. Si lo quería jugar es normal. Ah, el 20 de experiencia por matar a uno es normal. A ver, es difícil. A ver, es difícil. 40, vale. Te dan el doble. Vale, vale, vale. Es que lo quería jugar en difícil. Se ve que es que como los combates... Los combates en naves. Lo quiero hacer en... En normal. Porque está súper desbalanceado. Es mucho más difícil. Se ve que... Se me olvidó ponerlo. Pero sí. Lo bueno es como los fallout, ¿no? Te dan más experiencia. Es difícil. No vale la pena morir así. Pero cágate. Bueno, 25. O no. O tienen... Nivel. Los NPCs estos. Ya no lo sé, tío. Vale, voy a cargarme estos dos. Claro, es que sí tienen nivel, obviamente. Estoy preguntando yo que sí tienen nivel. Claro que tienen nivel. 5 de experiencia, exactamente. A lo mejor no te dan más experiencia en dificultad más alta. No lo sé. A ver, banda de show, 24. A ver, este. 40. No lo sé. Tengo que probarlo. No me he parado a probar eso, la verdad. Tengo que probarlo. A ver si me dan más... Más experiencia. A más dificultad. Vale, me voy a meter ahí dentro. Hostias, que me estampo. Voy a recoger lo que veo por aquí de estas casas y de los cadáveres. Y ahora no vemos gente. Porque esto es lo importante, ¿sabes? Ahora toca... Toca lutear. Toca lutear, señores. Así que nada. Un pequeño corte. Y ahora nos vemos. Bueno, pues ya está, ¿no? He terminado de explorar los tres edificios que había todos los cadáveres. Pues lo de siempre, ¿no? Unos cuantos créditos. Algo de munición y poco más. Pero bueno, bien. Banda de show. Si yo hago así... Vale. Y no quería tirar esa granada. Bueno, quería tirar una granada, no esa mina. Granada incendiaria. Qué pesados, tío. Si no me puede ser que me hayan visto. Me los he cargado a todos de una. Vale, 20 de experiencia no dan... Diría... Otro cortador. Mira qué guay. Por cierto, no sé si lo dije en el video anterior, pero el cortador que tenía al principio del juego lo vendí. Compré otro pensando que podía... Podía farmear minerales con el láser del cortador, pero no. Así que ya lo tengo. Lo recuperé. De Marte. De la ciudad de Marte me compré otro. Que por cierto, leí por ahí que cuando visitas a la inspectora Lee esta, cuando vas con la misión principal, vuelves al primer planeta, hay por ahí una nueva casa que puede abrirla de nuevo, ¿sabes? O sea, de nuevo, que tiene acceso a ella. Y hay por ahí un cortador de esos especiales o tal, de esos morados, creo que, o azul, no sé cuál es exactamente. Que creo que no lo cogí. Creo que no lo cogí, ese cortador. Se me pasó. Tendré que pillarlo. Si me acuerdo y vuelvo a ese planeta, tendré que pillarlo. Tendré que brillarlo, sería lo suyo. Vale, tenemos que ir... ¿Veis? Así... El cortador, pues, me sale automático. Porque este es el que sirve para... Para pillar los minerales. Antes no me salía... No me salía cuando abría el... El HUD este, no me salía porque no valía el cortador ese. Oh, ganzúa experto. Vale. Por ahora bien, quedan otras dos. Por cierto, el minijuego este también está bastante guay. Me gusta el de las ganzúas normales de la... De ir girando... De ir girando los alambres y tal, también mola. Pero esta es distinto, esta también mola. Que bueno, ese que te digo de los alambres está en el Skyrim y en los Fallows, tal. Pero este también está bien. Y aquí sería cuestión de... ¿No coinciden? Vale, sí. Este... Cojonudo. Oh, contrabando. Contrabando. Vale. Otra cosa. Cuando... En uno de los videos anteriores, cuando quería hacer... Vale. Lo que estaba diciendo. En uno de los videos anteriores, cuando quería hacer la prueba del tema del contrabando... Para ver si me lo pillaban o no, lo hacía robando cosas. Y que eso creo que no te lo pillan. Porque las cosas robadas te sale el icono rojo y el contrabando amarillo. Entonces, no sé si no... Buah, es loco. Madre mía. Es salvaje, tío. Este arma es salvaje. Este arma es salvaje. O sea que por eso. No sé si cuando entras con una nave o un planeta... Y tienen... Un escáner. No sé si el robo... Los robados no te lo pillan. Y el contrabando sí. Y los robados solo es... Mira, llave de la cueva de la banda de show. Y los robados te lo pillan cuando vas por la ciudad. Que ahí también te escanean a ti. Creo que funciona así. No lo sé, cierto. Doma de... Mira, un cortador. Ah, no, no. Un cortador, coño. Es un arma pesada. Vale, me lo voy a quedar. Aunque sea para venderlo. Creo que funciona así. Entiendo que sí. Entiendo que sí. Es que hay ciertas cosas a este juego que no te las explican, tío. Te dejan perdido de la mano de Dios. A tu aire. Joder. Ah, lo tenía que haber mantenido, tío. Pero que había uno que me ha gritado. Reciclar y reutilizar. ¿Dónde está? No, 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 no. Explota esto, tú. Pero, loco. ¿Cómo puede ser que no te hayas matado? Vale, vamos a ver. Vamos para abajo ya porque si no, tío, me empiezo aquí a liar y a hablar de todo y a dar vueltas que no avanzamos nunca. Vale, puerta abierta. Cuidado con las minas porque he visto lo visto. Han puesto minas. La madre que lo trajo. Sam se lo ha comido. Pero, como no muere la gente aquí, los acompañantes, pues ni tan mal. Mira, mira, mira. Níquel. Bueno, es que se me olvida escanear lo primero, tú. Todo el tema este de escanear minerales y escanear planetas, animales y tal. La verdad es que no le estoy haciendo mucho caso. Pero, bueno, estos minerales son de tres estrellas. Pues, ¿qué quieres que te diga? Esto es como la exploración como tal. El juego no me invita a explorar y a pillar recursos. Pero, bueno, si los tengo en la misión principal, pues lo... Lo hago, ¿sabes? O, por lo menos, estos que son más o menos buenos. Aunque luego sea para venderlo, porque realmente la nave... La masa máxima de la nave creo que son 1.700 o ha sido 1.800 y tengo 1.500 ya. Imagino también que cuando pillemos este artefacto vamos a ver... Antimonios. Vamos a ver algunas visiones o algo. Como nos pasó al principio del juego. Y ahora ya, ya te digo. Voy a darle al Starfield hasta terminarlo. Ya que he terminado la... Ya lo has hecho antes, ¿no? ¿Haces los honores? Sí, lo voy a pillar. Ya que he terminado, voy a pillar todo esto. ¿Están flotando las cosas? Ah, vale. Nada. No me hagáis caso. ¿Qué digo eso? Ya que he terminado la serie del Star Wars... Ahora, como juego grande, solo tengo este. Voy a ir jugándolo. Ya de... A tiro esto, ¿sabes? Para hacer la misión principal. Para no despistarme y no jugar a otras cosas. Y que no pase tanto tiempo, ¿sabes? De una partida a otra del Starfield. Kaelumita. ¿Qué es esto? Esto se pilla... Depósito de Kaelum. Vamos a ver. Máquina. No me vale... Ahora. Wow, ¿qué ha pasado? ¿Queda algo más? Y aunque bueno, el... ¿Me da en la cara, tío, cuando explota o qué pasa? Aunque... Vale, dale, dale. ¿Ves? Me da un meneo, tío. Aunque... Vosotros vayáis a ver... Este vídeo como tal... Imagino que saldrá... Cuando en el canal ya haya terminado la... La serie de Star Wars, ¿sabes? Pero... A día de hoy, el día que yo estoy grabando esto... El último vídeo de Star Wars lo grabé ayer. Realmente. O sea, para que veáis un poco... El lazo de tiempo desde que grabo algo hasta que lo subo. Artefactos, sí. ¿No hay nada más? Hay bastante... Hay mucha Kaelumita de esta. Yo pillaré un poco más. Ahí está. Ya, lo que sí que debería hacer, en vez de pillar tantos... Materiales... Sería más bien... Ponerme las habilidades necesarias para las investigaciones, ¿sabes? Porque muchas investigaciones no las puedo hacer... Por el tema de las habilidades que no las tengo. Porque por materiales... Yo creo que tengo... Para todas las... Para todas las investigaciones que puedo hacer ahora... Lo único que me limita es el... La habilidad. A lo mejor cuando desbloqueé estas, las siguientes, me harán falta más materiales. Pero por ahora... Chico, ¿pero qué le pasa a esto? ¿Qué no va? Mira, sé lo que te digo. Que le dé por saco. Voy a coger artefactos. Uso un arma para romper el depósito. Ahora sí. Ok. A ver. Un poco del SD. Vaya. ¿Estás bien? Vale. Sí. Estás bien. Sigamos, pues. Antimonio. Ni se ha querido acercar, ¿eh? ¿Hay que ir a la nave? Sal de la guarida. Vale. Voy a salir de la guarida. ¿Será por aquí exactamente? Voy a salir de la guarida. Imagino que habrá aquí la nave o algo. No lo sé, cierto. Pero bueno. Ahora veremos. Son... Son... Son de los show, ¿verdad? Yo creo que sí. Son de la banda esta. Otra cosa que quería decir... Es lo que he hecho antes de pegar... De intentar pegar un TP de la ciudad a la cueva. Y no me ha dejado. Y luego salirme fuera del planeta y volver a entrar directamente a la cueva. Eso sí, dejarme. Yo no sé si eso es un fallo de diseño. Porque realmente no me debería de haber dejado, ¿sabes? Desde fuera del planeta. Les voy a partir... Creo que ya hemos llegado suficiente... Les voy a partir la madre, pero vamos. No querría abrirle la cabeza al hijo pródigo de Aquila. Al menos, sin haber tenido una charla. Tú debes de ser show. Voy a intentar hablar. Antes de nada. Sunco en persona y me lo encuentro deambulando por la frontera con la morralla de constelación. Eso sí, habéis esquivado a mi gente. A la que pago bien, todo hay que decirlo. Habéis cogido algo de esa extraña cueva. Seguramente sea lo que ahuyentaba a los Asta. Así que he perdido... Ahora, es que le hemos jodido también, en parte. Vamos a hablar ahora de lo que merece la pena. Vuestras vidas o vuestros créditos. Unas u otras, en realidad. Tú fíjate esto qué bien están aquí, ¿sabes? Yo con el traje he hecho mierda por la calidad del aire, que no tiene protección. Y estos, mira. Aquí, respirando como si estuviese, vamos, con el aire acondicionado en la oficina. Atacar no, pagar tampoco. Persuasión. Podemos llegar a un acuerdo sin violencia. Daño pulmonar, ¿ves? ¿Ves? Podemos llegar a una cuerda. No llevo ni el traje. Bueno, en fin, da igual. Ostras. ¿Va a ser cuestión de esta, por ejemplo? Bueno, no. Es un descubrimiento científico muy importante. Si nos dejáis ir, saldremos en los libros de historia. Este yo creo que se la va a sudar, pero vamos. Obviamente. Si nos dejáis irnos, no les diremos a los turistas de dónde estáis. ¿What? ¿En serio? Tenemos lo que queríamos. Si nos dejas marchar, no nos volverás a ver el pelo. Nada. No hay manera. Ya me he cansado de hablar. ¡Matadles! Vale. ¡Va a ser tu final! ¡Hostia! 38. ¡Mierda! ¡Disparadle a todo! Vale, vale. Con calma. Eh... Ayudas. Primero este. Luego... Yo qué sé. Este... 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 Y ahora... Y ahora... Granada de fragmentación. Ok. Madre mía. No, no, no. Que aquí tengo la... El bidón es explosivo. ¡Loco! Vale. Venga, recupera. Recupera. Este por aquí. Vale. Y se queda... Este. Madre mía. Menudo saco de... Menudo saco de munición, tío. Y ahora falta esta. Pobrecita. No, no, no. Dios, 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 Dios. Que me jode la vida, tú. ¿Me estará viendo? Ahí lo lleva, hombre. Nivel 27. Pobre show. Pero bueno. Soldador de arco... Lightweather... Lightweather, no. Lowheber. Y Razorback. No me interesa ninguna. Ni por el dinero, ¿sabes? Eh, ya estaría. Otra cosa que ha hecho falta, por ejemplo, es que en el minimapa, ¿sabes? Me marque los sitios donde están los cadáveres sin... Sin lutear. Estaría guay eso. Estaría muy, muy bien eso. Porque luego, como son... Obviamente son mapas grandes, pues esparce la peña, los matas y no vas a estar luteando mientras te disparan. Una vez acabas con todos, te ponen a lutear, es como... Bueno, vale. ¿Y dónde están? ¿Sabes? Sé que me falta alguien. Pero, tío, falta eso, tío. Ok. Vámonos. Tenemos que... ¿Ya? ¿Nos vamos de planeta ya? ¿A constelación? ¿En serio? ¿Nos vamos a constelación? Pues cojonudo. Y misiones secundarias, nada más que hemos abierto una. La de los rehenes esos, que pedí ayuda. No me acuerdo exactamente qué era. Ah, no puedo ir porque hay enemigos cerca o cómo. O estoy en combate aún. Ok. Entonces ahora sí, ¿no? Vale. A ver si ahora me deja irme. Y bueno, el planeta este de aquí la... Tal vez hayan cosas interesantes, ¿sabes? No sea... No sea un yermo totalmente. Hayan más cosas. Quiero pensar. No lo sé. Ah, es verdad. El... El contrabando. El contrabando. Tengo que ir a Lobo. No puedo venir aquí. Cheyenne. ¿Dónde estaba esto de Lobo, tío? Altair. Lobo. Aquí sí, ¿no? Tengo que venir a Lobo a vender el contrabando. Exactamente. Con mi pedazo de nave. Que si habéis dado cuenta... No me dejaba acceder a... No me dejaba acceder a... No, Atlantis. Está interesante. A ver, dime. Vale. Se llama... Espacio. Frío vacío. Naves como cometas. A casa vamos. Pero bueno. Podrías escribírmelo para que... Ahí, tenía que me dar a embarcar, pero bueno. Lo copiaré para mí también. Ya sabes cómo se te pierden las cosas. ¿Cómo perdiste esa imagen de bocaditos? Sin más. Voy a vender las cosas y... Y nos vemos ahora después en la logia. Que esto va a ser un mero trámite. Vendo las cosas. Y por aquí no era. Tengo que subir por las cotillas. Gracias. Por la poca memoria que tengo. Lo dicho. Vendo las cosas aquí en Lobo. En la estación esta de... De contrabando. ¿Cómo se llamaba? Lo de... El... El no sé qué. La autoridad comercial, eso. Exactamente. Así que nada. Un pequeño corte y ya nos vemos, gente. Bueno, bueno. Ya estamos aquí. En la... En el edificio de los masones. Eh... Vamos a ver. Esta arma la he vendido. La que tenía aquí. La Coachman la he vendido. Porque bueno, realmente voy a usar esta. Que es la de las explosiones. Y luego también tengo aquí esta escopeta. O sea que es que como realmente... No me faltan armas. Es tontería, ¿no? Llevar... Llevar tantas. Y más de una misma clase. Y bueno, por lo demás, pues nada. Al final me he quedado con... A ver. Me he quedado con... 516.000. De créditos. O sea que ni tan mal. Vale, a ver qué se cuenta esta gente. Estamos de vuelta. Nuestro nuevo fichaje nos ha sacado de un apuro. Hay alguien herido. No dejasteis que Cora manejara el artefacto, ¿verdad? No sabemos qué efectos puede tener en alguien de su edad. Tranquila. Estamos bien. Venga. Es hora de que ese artefacto conozca a sus hermanos. Ok. Vamos a ponerlo. Colección de artefactos. Activar. ¿Y qué estamos construyendo exactamente? No he visto que emita ningún tipo de frecuencia o señal. Eso no significa nada. Esta cosa podría estar en... Son estos dos trozos. Por lo que sabemos, podríamos estar construyendo una bomba gigante que estallara al completar. Te imaginas, estaría guay. O puede que sea una especie de juguete de ninfo interestelar. ¿Por qué estas cosas hacen que su descubridor tenga visiones y oiga música? Es un mensaje. Seguro. Hay que tener esperanza en que encontrar más piezas nos dará alguna pista. ¿Es cierto? Progresar a veces significa tantear en la oscuridad. Creo que a Cora y a mí nos vendría bien algo de descanso. Pero dime si quieres que volvamos a formar equipo. Ah, y como suele surgir la pregunta, mi mocosa copiloto y yo trabajamos en equipo. No es negociable. Si yo voy, hay que contar con Cora también. Eso no es problema, amigo. La verdad es que no me importaría seguir viajando juntos. ¿Realmente? Claro, ¿por qué no? ¿Qué te parece, Cora? Me encanta tener nuevos compañeros. Nuevas historias, nuevos datos. ¿Qué? ¿Datos? Vale. Cuenta con nosotros. A ver lo que la galaxia nos tiene preparado. Terminar el nido vacío ha hecho que Sam sea prescindible. Realmente me lo voy a llevar. Aunque no sé si llevarme como acompañante a Sara, ¿sabes? Porque ahora mismo me mola más llevar más a Sara que a este. A este lo veo como un Indiana Jones del espacio. Que no parece mal tío, ¿sabes? Pero yo qué sé. Prefiero llevar más a Sara, ya que me he casado con ella y tal. Voy a ver cómo está Sona. ¿De qué querías hablar? ¿Te vas acostumbrando a vivir a Nueva Atlántida? No sé si me acostumbraré algún día a tener tanta gente alrededor. Gente ajetreada, hablando, comiendo, bebiendo, haciendo millones de cosas. Es muy raro, pero emocionante al mismo tiempo. ¿Entiendes? Pasar de un planeta con tres habitantes a esto de aquí me va a exigir mucha paciencia y confianza. Eso está claro. ¿Y qué te parece la logia? Es increíble. No había visto algo así en toda mi vida. Ni en las imágenes de las tábulas de mi madre. Es casi como... Como un cuento de hadas. Como si no fuera real, ¿sabes? Estoy segura de que esto te parece tonto. Pero piensa que yo vivía en una casa hecha con trozos de una nave y árboles. ¿Te arrepientes de haber dejado Cassiopeia? Sí, un poco. Ese planeta era el único hogar real que he tenido. Sé que suena un poco extraño. Pero siento como si hubiera dejado atrás a mi familia. Fue difícil tomar esa decisión. Pero Sara y tú teníais razón. Debo seguir con mi vida. Y bueno, algún día, cuando sea mayor, podré volver de visita. Exactamente. ¿Crees que harás amigos? Bueno, aquí en la logia no hay más personas de mi edad. Así que será un poco complicado. Bueno, Noel es bastante amable. Me está la amiga de... Esa es la amiga. Dice que me va a enseñar cosas de ciencia. La hija de Sam. Para seguir donde lo dejó mi madre, ya sabes. Aparte de eso, no me importa mucho si hago amigos o no. Sara y tú sois las únicas personas que necesito. Oh, mírala. Qué mona ella. Hasta luego. Pues ya estaría, ¿no? Sí. Entiendo que si me vengo aquí... Aquí no. Tengo dos puntos de habilidad. Ahora los pondré. Dotación. En nave... Vale, está Sam, Sara, Vasco y Barret. Perfecto. Y Sam va con su hija, exactamente. Y luego tenemos por aquí a Heller, que está en Nueva Hacienda. No sé exactamente dónde es eso. Y a Sofía Grace, que está en Neon. En el Shabbat Place. En Madame Shabbat Place. Que esta era una de estas secundarias que te encuentras en el bar. En los barres lo único que está... Esta tiene nombre propio, ¿sabes? No sé si tendrá algún estor o tal. Pero bueno, por ahora lo voy a dejar así. Me llevo estos cuatro. A Barret, Sam, Sara y Vasco. Y ya te digo que yo creo que me voy a llevar a Sara. O sea, yo creo que sí. Vale, otra cosa. Está guapísima la nave, ¿eh? Está guapa, guapa, tío. Que por cierto, no sé si lo dije, pero el tema del arma la he mejorado un poco. Ahora necesito menos energía para las armas. Porque yo me pensaba que las armas, cuantos mejores eran, más huecos de estos de energía necesitaban. Pero no es exactamente así. Tienes que guiarte más bien por las estadísticas estas. Y las que me he puesto son mejores que las de antes, necesitando menos energía. Así es que ni tan mal. Y ahora me queda esto, que no sé cuál poner. Ya no sé en su momento la que dije. Creo que era para el tema de llevar naves mejores. Que era pilotaje, si no recuerdo mal. Pero la de pilotaje no la puedo desbloquear aún el rango 3. Porque tengo que destruir 7 naves más. Entonces, me da a mí que cuando destruya esas naves, haber subido de nivel otra vez. Así es que no sé si ponerme... Algo de esto de investigación. Estas no las puedo desbloquear. Necesito una de estas. Algo de medicina a lo mejor. Geología. Astrodinámica. Aumenta el salto. No, esto no me interesa. Consigue más recursos inorgánicos comunes y poco comunes de objetos de la superficie. Medicina. Los botiquines y equipos para traumatismo y kits de emergencia. Restravece un 10% más de salud. Este me podría valer, porque realmente... No me... No me curan mucho los botiquines. Y ahora puedo... Ah, no, necesito otra de estas. Dos más de ciencias. Madre mía, loco. Dos más. A ver, voy a pasar de menú. Aquí ya podría. La arma de energía de la nave inflige un 10% más de daño. Y el coste del modo de apuntado de Roserruzo un 15%. La velocidad máxima de tu nave aumenta un 10%. La capacidad esta también me vendría bien. Porque tengo la nave petada. Yo un 20% la capacidad de los escudos de la nave. Esta también me vendría bien. Porque en los combates de las naves voy un poco jodido. Entonces a lo mejor me iría... El tema de social, a ver. Persuasión. ¡Oh! Sí, por favor. Persuasión a tope. Persuasión a tope, amigo. Persuasión a tope. Vale, hay que enfocarse... Hay que enfocarse en esta de pilotaje. Pero hasta que no destruya las naves no puedo pasar de nivel. Así es que... Y me hace falta rango 3 para... Para pillar los... Eran los motores mejores. Los motores, los ractores. Algo así era. Era esto. Era el... Motor. El motor no. El ractor, exactamente. Clase A. Están clase B y clase C. Creo que es así. Para el siguiente nivel... Para el siguiente clase de reactor. Para el siguiente clase de reactor hace falta... Joder, macho. Hace falta el pilotaje rango 3. Así es que mientras no pueda pillar eso... Pues me voy a centrar lo próximo... Yo qué sé. Qué puede ser. En ciencia a lo mejor. Meter otra en medicina. O en métodos de investigación. Puedo meter otra método de investigación y ya desbloquear una de estas. Para mejorar las armas, por ejemplo. Puedo pillar algo así. Sí, podría estar bien. Pero bueno. Cuando eso vaya a pasar ya... Estaré en el nivel 30, ¿sabes? Habrán pasado muchos vídeos. Pero bueno. Dicho lo cual. Lo vamos a dejar por aquí. Señoras y señores. Y ya la única misión principal es esta de rumbo a lo ignoto. Que me dice esto. Sara me ha encargado que vaya al ojo una estación estelar de constelación situada en la órbita de Jameson. Allí hablaré con Vladimir Sol. O Sal. No sé cómo se dice. Y sobre buscar más artefactos en los confines del espacio. Realmente la misión principal es siempre lo mismo, ¿no? Es buscar artefactos, ¿sabes? Hacer una cosa u otra, pero al final es buscar artefactos. Así es que teniendo desbloqueada la misión de facción de Colectivo Freestar. Y la de la Ryujin Industries. Y esto aún seguimos con las pruebas. De la flota carmesí. Y esto la de las colonias unidas. Tenemos ya... No sé si habrán más facciones aparte de estas. O sea, el Freestar, la flota carmesí, las colonias unidas y la de Ryujin Industries. No sé si habrán más. Pero parece que las tengo todas aquí, ¿sabes? Todas las facciones. Esta la tengo hecha ya, la de la flota carmesí. Esto es algo residual que me ha quedado. No sé si habrá algo más en esta cadena de misiones. Pero bueno, la de la flota carmesí está hecha ya. Entonces me quedarían estas tres. Eso ya te digo que lo haré una vez termine la principal. Me pondré con estas. Será dentro de... De unas cuantas semanas, ¿sabes? Así es que nada. La próxima va a ser esta. Ir a la órbita de Jameson. Y hablar con el señor Vladimir. No voy a decir la paz. O sea, no voy a... Madre mía, si se me escapa. No voy a decir la rima. Porque todas no la conocemos, ¿no? Pero bueno, va. Lo dicho. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Exactamente. Iba a decir... Voy a ir con Sara, pero Sara se ha hecho un TP a la nave. Aquí se queda este señor. Aquí está Sam. En fin. Al próximo vídeo ya nos vamos a ver... Me voy a venir aquí porque no me dejan hablar. Me cago en la leche. No me dejan hablar. Me voy a quedar aquí para despedir como Dios manda. El próximo vídeo me iré... Estaré ya en la órbita de Jameson. Y nada más. Lo dicho. El Star Wars lo he terminado ya. Voy a jugar única y exclusivamente al Starfield. Voy a pasármelo hasta el final. Los vídeos del Star Wars los tengo ya. Los tengo que editar y subir. Así es que ahora es como he dicho antes. Terminé de jugar ayer. El último vídeo que fue el 18, si no recuerdo mal. El vídeo número 18 fue el último. Y en YouTube creo que está subido el vídeo 11, 12, algo así. O sea que... Pues eso. Tengo algunos del Farming. La serie del Star Wars la tengo ya terminada. Los tengo que ir subiendo. Y de este Starfield... Pues... Este no sé qué vídeo es exactamente. El 19 o el 20 creo que es. Y en YouTube está subido el último, el 12 o el 13. No lo sé, cierto. O sea que... Voy a poder dedicarme única y exclusivamente a este. Para no perder el hilo de las misiones, ni del modo de jugar, ni nada. Así es que lo he dicho. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Un like, una suscripción siempre se agradece. Y nada más, gente. Nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego. Adiós.